Gracias a una operación internacional, las autoridades de tres países lograron capturar a un peligroso narcotraficante, conocido como el Capo de Capos. Esto a pesar de ser uno de los mafiosos más poderosos de la región, pues uno de sus hombres de confianza fue quien ayudó a acabar con su carrera criminal. Aquí está la historia. Esta avioneta, repleta de cocaína, despegó hacia Centroamérica desde una pista clandestina ubicada en la frontera entre Brasil y Colombia. Y ya saió, está loco. El que narra el movimiento es el hombre de confianza de alias El Capo en Brasil. Su misión principal es grabar y enviar por correo a su jefe el despacho de cada una de las avionetas del Capo que semanalmente salían cargadas de droga a Centroamérica y Estados Unidos. Como esta pista clandestina, eran varias las que funcionaban en la frontera con Venezuela. Lo que no sabía el Capo de Capos es que uno de sus hombres terminó del lado de la DEA y la Policía Antinarcóticos. Identificadas las rutas y las pistas, explica un agente, la DEA e Inteligencia de la Policía Antinarcóticos y la Fuerza Aérea Colombiana empezaron a seguir las narcoavionetas. Fueron varias las aeronaves cargadas con droga que obligaron a aterrizar y luego destruir, como lo muestra este video de la Fuerza Aérea. Era tanto el dinero del traficante que las avionetas destruidas eran repuestas en cuestión de semanas con la venta de cocaína en las calles de Estados Unidos. Alias Olinto era un ex miembro de la FARC, tenía vínculos con las estructuras criminales y terroristas del ELN, tenía vínculos particularmente con alias Pablito. A alias Olinto o el Capo de Capos lo ubicaron en frecuentes reuniones con presuntos capos mexicanos en la capital del país. Estos seguimientos permitieron a la Policía Antinarcóticos desplegar todo un operativo internacional que terminó con la captura del Capo de Capos y nueve de sus cómplices en Brasil, Ecuador y Perú. Otro resultado de este exitoso operativo es que lograron identificar a algunos capos de la mafia mexicana que operaban en Colombia y ahora también les están siguiendo el rastro a ellos. Eso no significa que la persona lo grabó ese mismo día, pero el contenido del mensaje sí coincide con el lanzamiento del libro que fue en marzo de este año.